En Veracruz, el canciller Marcelo Ebrard definió la nueva política migratoria del gobierno mexicano. Dijo a los migrantes que no quiere que atraviese nuestro territorio porque le van a crear un problema a México. La declaración la hizo durante la conmemoración de los 80 años del exilio republicano español en nuestro país. Una época en la que miles de españoles viajaron a México, fueron recibidos, pues huían de la violencia de la guerra civil española. Lo que el gobierno de México decidió hacer es empezar un proceso donde te tienes que registrar, tienes que decir a qué vienes, por qué vienes. Y si quieres atravesar nuestro territorio para llegar a otro país, pues probablemente lo que vas a encontrar es que te vamos a decir no queremos que atravieses nuestro territorio, si tu objetivo es llegar a otro país. ¿Por qué? Porque le vas a crear un problema a nuestro país.